A las 6 de la mañana con 24 minutos llegó el momento de ver cuál es el número del día. 56, porque ese es el número de cuentas bancarias que se han bloqueado desde que inició la nueva administración por actos de corrupción. Esto equivale a más de 3.500 millones de pesos.